nos metemos en el informe deportivo lo más importante que va a suceder el fin de semana y por supuesto que lo más importante son las finales liga cañadense de fútbol la final de primera el domingo en cancha de correa donde va a ser las veces de locales por recibiendo a carcaraña el equipo de giacomini frente al del lole morelli el celeste busca la posibilidad de un nuevo título un partido que se las trae es el partido de ida recordemos que la vuelta es en carcaraña la final es partido de ida y vuelta 3 de la tarde el club local es por va a acceder por ruta 9 carcaraña va a tener el acceso visitante por autopista así que no se pierdan lo que es la final de la liga entonces próximo día domingo a las 3 de la tarde partido de ida además la final de cuarta va el martes feriado 9 de julio a las 5 de la tarde carcaraña recibe al atlético san jerónimo la final del básquet por un tema policial pasó para el martes el martes en san genaro esportivo ribadavia es por primer partido de la final del básquet también esto digo lo más importante por estas horas respecto a las finales también el fin de semana tendrá desde esta noche fecha del futsal hay además actividad del fútbol a nivel nacional y provincial porque habrá federal a esportivo va a estar cuando el domingo al mediodía 11 y cuarto de la mañana frente a independiente de chivilcoy y luego el por la tarde habrá fútbol de la copa santa fe en maría susana las tres y media el domingo van a jugar a susanense y argentino de las parejas en la ida ganó susanense 5 a 1 respecto al federal que a que decíamos antes esportivo si esportivo gana tiene muchas chances de clasificar entre los cuatro mejores es la penúltima fecha del federal a y volviendo a la copa santa fe el sábado en rafaela juega montes de oca frente a ferro de rafaela partido que va a las tres y media de la tarde en el partido ida ganó el equipo de rafaela 4 a 2 montes de oca necesita ganar por dos goles para forzar aunque sea los penales el equipo de bustamante fin de semana que hay fútbol infanto juvenil definición de fútbol femenino vuelve el fútbol señor de la liga con un par de partidos pendientes que quedaron de cuartos de final que se juegan el domingo en cancha argentino juega defensores con el porvenir y argentino sport en el señor y hay señor super 8 el sábado que se juega en totoras lo más importante entonces que tiene que ver con el deporte que compartíamos en la agenda también se está jugando la definición del básquet de menores bueno hay tantísimas cosas en el fin de semana que vamos compartiendo con ustedes y que repasamos con lo más saliente que se destaca que es la finalísima de primera división de la liga entre sport y carcaraña en la semana se sorteó el fitura del clausura próximamente vamos a estar contando cómo va a ser la primera fecha para lo que es el debut de todos los clubes el domingo 21 de julio recién así que hay tiempo para contarles cómo va a ser el arranque para los equipos de la ciudad en el torneo clausura un saludo grande para todos buen fin de semana estaremos muy atentos a lo que deje la final de la liga el próximo domingo